Música Locamente te pido No me dejes de amar Continuo a respirar Siente la voz de brillo Que te quiere encontrar No te riento si te rigo Voy por el barrio de la soledad Dime mi alma Te prometo dar No te rito 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 Negocios Dejamos Siente la voz de brillo Que te quiere encontrar No te miento si te río Voy por el barrio de la soledad Viste mi alma, te prometo dar Que te quiere Que te quiere Voy por el barrio de la soledad Viste mi alma, te prometo dar Viste mi alma, te prometo dar